La princesa de la salsa Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Al fin sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no puse más problemas Con tu amor Y tú te vas a ir con él El día está bien Yo no me pongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no puse más problemas Con tu amor Yo sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró Y que se enamoró Inocente pobre amiga Sé que vas a sufrir Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no puse más problemas Con tu amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró Y de ti No sabe lo que se lleva Piensa que va a ser feliz Inocente pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay daño Sé muy bien que ya te vas Pues dile a ella que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso ella les va a durar Lo que yo tengo de más Tú te pareces tanto a mí Nada ganas con mentir Que no puedes ir a nada más Si a mi lado no puedes seguir Tú te pareces tanto a mí Esa boba sin corona Que se enamora de ti Quiero que sepas yo no me apongo Que seas feliz Oh, 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 oh Tú te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme